Ahora sí que abarca más géneros, más lugares, más espacios, una disculpota. Pero voy a poner un tema que nació, pues, hecho con sonido de la conga y los dadis de Chinatlan. Voy a mandar ese tema hasta la ciudad de Nueva York para mi gran amigo Charlie, ¿verdad? Con mucho cariño, Dinastía. Para Mario Mendoza, ciudad de Nueva York, y para su compadre Chucho Ponce, de los dadis, con una cumbia que hicimos en su estudio, para explicarles a ustedes cómo se arma una cumbia. Vámonos con este tema, Marcos. ¿Estás dando cuerdas? Vámonos con esta grabación, jóvenes, porque entramos a la recta final. ¿Quién sigue? Que nos den indicando quién sigue. Eso es todo bueno. Para Juanito, Marcos, y Arely, César, y Brian. Así que, vámonos, tenemos dos temas y damos punto final. Queremos saludar a Omar Hernández, organización Brothers, y el yoga de la gente de San Agustín, la Siaca, para la chiquita de SAI, hoy presente, la chiquita de SAI. Gómenos, vámonos, porque el tiempo se lo tiene encima. ¿Cómo se arma una cumbia? Así se llama, y empieza con el bajo. No, más una, más una, más una. No, no, no. No escribió, no, no, no. Ahora sí. Vámonos con ese tema, yo pensé que nos hicimos audífonos. Vámonos con ese tema que nos dice cómo se arma una cumbia, y empieza con el bajo. Vamos a bailar. Sonido, la coca. 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 Suena el acordeón, suena el acordeón. Ahí sale ahí Vargas, para Ricardo y Gabriela. Ahí en el salado, suena el acordeón. ¡Hala! ¡Sabor! Para que nadie diga que nada más colombianas o salsas, vámonos con sabor, con chucho pón. ¡Suena el bajo! ¡Suena el bajo! ¡Tambones! ¡La guacharaca! ¡Así se arma una cumbia! ¡Ese chaval loco! ¡Suena el acordeón! ¡Sabroso! ¡El balón! ¡Todas las viqui rocas! ¡Delegación al nuevo regón! ¡Allá! ¡Suena el acordeón! ¡Organización Brothers! ¡O María Llamas! ¡El Abelito! ¡El Hablar! ¡Dino Miss! ¡El Pato! ¡Amado! ¡Chamacos en ese! ¡Allá! ¡Sabrazo! ¡Mira cómo dicen! ¡Gallegueros Gran Familia! ¡Bario 57! ¡Eco Conqueros! ¡Ricardo y Gabriela! ¡Allá en el salado! ¡Organización Cometes! ¡Cometes Rubios! ¡El Hijo de Buera Polo! ¡Marcos! ¡Toda la banda! ¡Y Sayuga la Bella! ¡Sabor! ¡Cómo se arma una cumbia! ¡Dedícale ese tema para el serio conga! ¡Los Ángeles California! ¡El Gato del Gadillo! ¡El Bajo! ¡Sabor! ¡Todos los Domingos! ¡Paguetes de Isarita! ¡Organizaciones Nombres! ¡Ajá! ¡Es el Anito Records! ¡Los Bellas de los Éxitos! ¡Darsal! ¡Activos Plus! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Todo el personal de la casita chinanga! ¡Allá en la 43 y la joven! ¡La casita chinanga! ¡Vámonos! ¡Tarsal de los Agrimos Turcos! ¡Quetzalapa! ¡Para la banda de Quetzalapa! ¡Juan Carlos Gómez Corras! ¡Muchas gracias! ¡La conga! ¡Allá! ¡Allá! ¡Cómo se arma una cumbia! ¡Sabor! ¡Muchas gracias! ¡Saboroso! ¡Por algo eres Pedro Peralaconga! ¡Juan Carlos Gómez Barras! ¡Sero para la roguerita su leve! ¡El Pollo! ¡Primos sin amor! ¡Sabor! Organización García, Sonido Benji, DJ Alberto Lix y Sayuca Sabor Sabroso Saludos hasta cuatro vientos y zapaluca Juan Carlos Sonazón Nacimos y nacimos y moriremos Angelito Sin Rumbo Con Pedro Perea por siempre seguiremos Jamie, Nacho, Raúl, Nancy, Juanito, La Pichirila, El Pumú y su nuevo pollo Bueno pues un saludo para José de la Rumba José de la Rumba, emperadores de la Rumba Para Oscar de Tacubaya y para Cristi Jackson con mucho cariño Vamos a ponerles una salsa ya para despedirnos Esa gente es salsera de corazón Y pues le decimos con mucho respeto a la familia Jackson José de Asturias Mi amigo es Joel allá en Asturias con mucho cariño Y bueno pues jóvenes que podemos decirles pues eso es todo Estamos ya pues con esta última grabación Mandando saludos desde Lagunas Oaxaca Muy en especial para Dice hermano un saludo tocayo Pero es que no alcanzamos a ver Pedro Pérez Ah, no voy a dedicar ese tema para mi tocayo Pedro Pérez La gente que nos está sintonizando allá en Tecama con mucho cariño Así que vamos a trabajar este tema Y con esto damos punto final Vámonos con este tema que nos dice La grabación que lleva por título Muy en especial para los amantes de la salsa de antaño Banana de queso Vámonos con este tema de AfroSoul Dedicado para mi compadre Juan Carlos Saludos con este tema Para De La Rosa que nos ha sintonizando Saludos para Miguel Pérez Saludos para Fermín Sánchez Para Carmen de Laura Hernández Y un saludo para la enfermera Sibonera Raúl Medina dice No te pido una rosa o mucho menos una flor Te pido que nombres a mi organización Aquelitos y Rumbo con Pedro Perea La Conga Gracias a mi gran amigo Raúl Medina Para Yolandita Eitzela desde Texcoco Voy a dedicar este tema para Gracie Jackson Oscar de Tacubaya Y voy a dedicar este tema para José De Emperadores de la Rumba Que se abra la rueda con un disco de recuerdo El tema que nos dice AfroSoul De aquellos años éxito arco iris Vamos a bailar Y el tema nos dice Banana de queso AfroSoul Vamos a bailar Nos dice Que se abra la rueda para escuchar esta grabación Que nos dice La banana de queso Último tema Nos vamos a casa Y va dedicado para Jackson Y para Coel de Asturias Vamos a bailar Banana de queso ¿Qué? Ahora Dice Que se abra la rueda Banana de queso Saludos para la familia Hernández Que soda Familia Hernández Esperanza Que soda Que soda Para herencia Que soda Que soda Como te lo dije Andy Pérez Oscar Hernández Oscar Riellovas Organización Profe Ajá El famoso Manu Todos los canalitos 82 Saludos para la tamborera Dice mi madre Me dijo Ponte un rosario Porque vas a representar tu barrio Barrio Guadalubano De Guilletachi San Francisco Banana de queso Banana de queso San Cayetano Toluca La sensación traviesa Sonido bongo Álvaro Lofre Sonido revolución Gerardo Ruiz Familia Suárez Gómez Ya nos vamos Que soda Que soda Que soda Que soda Un lápiz impunda No puede subir Que soda Yo siento amor No puedo vivir Que soda Que soda Malditos huevos 525 Malditos huevos Como te lo dije Andy Pérez Adicción solidera Toluca Ritmo y sabor Juan Carlos Gómez Barras Familia Borras Suena la guitarra Suena la guitarra Una y otra vez De Méndez Chingo, ganso, beso, memo Pancho y el mono Angelito sin rumbo Margarita Medina Muy buenas noches Señora Margarita La angelita mayor Le pese a quien le pese Nacho Allá Banana de queso Raquelacoa con garra Saludos a la incelita Yolayita Santes Coquito el Bello Qué bonito tema Don Pedro Quico Perea Miguel Pérez Los Ángeles La Casa Chilanga El Guachis Armando Para Maribel Verde Organización Brodes Música con sabor Al peñón de los baños Traquelacoa con garra ¿Cómo se llama? Banana de queso Ya nos vamos jóvenes Buenas noches Eso es todo Un pa' Un clavero en la rosa Adinama Zurebe Lavando más famosa El Pidupo, el Güero y el Novas Santa María y Sayuca Organización Reyes del Éxito Y crowd Mas Que soda En la monta sin quesotas Quisota Grigalos Me dijo Que soda Que soda Que soda Niños Desamparados Niños Desamparados Niños Desamparados Bueno pues jóvenes, muchas gracias A toda la gente de aquí de La Raza 94.5 FM Nos vamos a casa Espérate, decí no me ha llegado Es que nos le terminamos en decir Ya lo cortaron ya aquí Eso es todo, gracias Hasta la próxima Sonido La Conga Gracias por ver el video Gracias por ver el video